...y los DJs interpretan eso como play. Fuentes, tres, dos, uno. Espabila, nano. Vamos a darle calor a este coro. Let's go. Empieza, Maki. Primera salida. Let's go, yeah. Yeah. Eso es. Let's go. Empieza, Maki. Primera salida. La final y la phases de... Okay, siguiente. Okay, con preso. En la cobre. En la cobre. Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias,auto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Machín! ¡Pega esas ceboos arriba! ¡Come on! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Está flipando, vale. ¡Pulco! Lo mismo que antes, 3, 2, 1. Vamos a ver. ¡Pulco! ¡Conmigo ahora, cuéntale! ¡Tres, dos, uno! ¡Marco! ¡Gracias! Hasta pide gracias a todos. Ya pueden descansar, hermanos. Ok, Marco, ya pueden descansar. ¡Respeto para ti, Marco! ¡Respeto para ti! ¡Un aplauso bien grande! ¡Marco, le agradezco! ¡Un clásico de España! ¡Y es un gran año por venir a nuestra casa! ¡Muchas gracias! Aquí, haciendo historia, en la final del Let's Grow Jam, en el Urban Me 2023. El breaking en la calle. Ahora recuerdo que son dos rondas, dos rounds. Coger aire, disfrutar del momento. Irrepetible. Estamos todos aquí, juntos, reunidos. Para daros un poquito de energía. Para daros un poquito de cariño, un poquito de amor. Pero ya habéis ganado. Nos habéis ganado a Let's Grow. Nos habéis ganado por estar aquí hoy, representando todo el mundo que está aquí. Nos habéis ganado a Let's Grow. Muchas gracias por estar aquí, público. De verdad, muchas gracias. Y para que cojan un poquito de aire, nuestros dos finalistas, quiero anunciar, si no lo sabíais ya, que cuando acabe la final y hagamos la entrega de premios hechos por nuestro hermano Frog, la rana, un escritor de graffiti que ha hecho exhibición hoy, que ha hecho una escultura a mano perfecta que representa la calle, tiene luz y todo, y lo veréis por la noche. Y una gorra de surf and go, es el premio, una camiseta de Let's Grow y un premio metálico de 150 euros para el primero y 50, para el segundo. También quiero anunciar que nada más acabar el evento empieza nuestra nueva crew de rap musical Growing Essence que viene a soltarse. Aquí, unos barrotes increíbles. Growing Essence, tenéis que escuchar lo que tienen para contar porque os digo que es rap con mensaje, rap del que te hace pensar, rap del que te hace cambiar de opinión. Así que os sugiero que os quedéis porque tenéis mucho que aprender y mucho que disfrutar. Así que muchos respetos para Growing Essence, muchos respetos para Growing Essence, muchos respetos para nuestra crew de Graffiti Grow Up que ha estado todo el día pintando. Mucho respeto para nuestra crew de Calistenia United Worlds que ha estado toda la mañana ahí dando caña en las barras. Nuestros hermanos Motion Academy, Royals. Ok, estamos todos aquí para acabar el día por todo alto con esta final. DJs, lo tenemos ready. Competidores, Arthur está ready. Cap está ready. Lo tienen todo ready, así que DJs, pinza a la última. ¡Minza, la última! ¡Nacido! ¡El Rami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ver Zemos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades a todos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!